Quiero jugar, bebé, una horas más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una horas más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una horas más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una horas más Estoy impaciente, quiero comerte Quiero jugar, bebé, una hora es más Quiero jugar, bebé, una hora es más Quiero jugar, bebé, una hora es más